De estreno, de estreno, en 2015, cinco equipos, ya no es tanto ese reciclaje que torneo a torneo nos veníamos cuestionando. Decíamos que eran los mismos, hoy se refresca la liga, ¿con quién iniciamos? Con Pizzi, ¿no? No, iniciamos con... O sea, de los que no habían decidido en México, con América. Vamos a iniciar con la corona. Pero de Matosas creo que ya se ha hablado mucho, o sea, hay que ver a Pizzi con un equipo que dejó caminando Matosas. Pero si ves la orden aquí, primero te puse el tronco de Matosas. No, es que luego ya no le haces caso al productor. Ah, ese es tu problema. No, tú. Nosotros sí le hacemos caso al productor. Ah, sí. Nosotros sí. Sí, porque nosotros es a los que nos encierra una hora y media después de cada programa. Ah, lo dejas. Y no, y se pone que sí, que no. Tú no, pero tú como eres vivo, como los señores son vivo, agarran sus cosas y se van. Bueno, empezamos con Gustavo Matosas. Sí se ha hablado mucho. Ayer mismo en El Total decíamos, tal vez no sea referencia a lo que pasó el sábado con el América, pero que por supuesto las miradas van a ser más positivas después de que tu equipo hace cinco goles, como sea, en pretemporada, contra un equipo que también está en construcción, que ibas perdiendo 2-1, pero que a partir de tus refuerzos le darás la vuelta, este tipo como que va a trabajar la semana más tranquila, porque partido a partido se le va a fiscalizar. Mira, yo creo que la diferencia de, hablando de las llegadas de tres técnicos diferentes a este América, cuando llega Miguel la bola de problemas que tenía, que era un equipo que venía a la baja, que Miguel rescata porque se supone que en ese momento toda la plantilla estaba transferible. Lo que pasa con Mohamed, que creo que es al que más trabajo le costó, porque venía de un equipo que venía de ser campeón, un equipo que venía de ser subcampeón después, que venía jugando bien y que todos jugaban bajo un esquema distinto al que Mohamed planteaba. Creo que Matosas la tiene más sencilla hoy, porque más allá de que viene de agarrar a campeón, los futbolistas que llegan son de diferentes equipos todos y traen un esquema distinto. Es más fácil trabajar con alguien así, a trabajar con alguien que viene entrenando tres o cuatro torneos con el mismo técnico. A diferencia de su antecesor de Mohamed, que llegó y dijo en aquel diciembre del 2013, vamos a darle continuidad. Aquí él empecé a ser campeón y encontrar un equipo campeón nunca habló de continuidad. Siembran te puso antes su estilo. Es lo que te digo, es más fácil para Matosas hoy que lo que se encontró Mohamed. La referencia de... A ver, nada más te pongo un ejemplo. La alineación del sábado, ¿cuántos jugadores que no dirigió Mohamed alinearon o que no eran continuos? Zamullo, Pellerano. No, el que hizo el primer gol, Velasco. Velasco, que no jugaba con Mohamed. Y hicieron cinco diferentes. Es que es a lo que voy. Entonces, es más fácil trabajar con cinco tipos con una idea distinta y quererles cambiar el chip a 11 futbolistas que venían ya jugando ¿cuántos años juntos? Por lo menos cuatro torneos juntos. Para Mohamed era más complicado intentar cambiar primero a línea de cuatro, porque era un equipo que siempre jugaba con línea de cinco, luego lo hace Mohamed y hoy Matosas toma un equipo con una misma línea de cuatro que él trabajaba en León. O sea, creo que hoy es más fácil para este hombre porque los refuerzos, más allá de si los pidió él, si no los pidió él, si eran parte de la relación que había con Mohamed, algunos de ellos que venían de Tijuana, pero son futbolistas que traen una idea distinta, diferentes equipos, y que es más fácil ponerlos a trabajar sobre la misma línea. Pero además de esa idea, Agus, también Mohamed, y creo que, no sé si coinciden con él, pero creo que era evidente, amarraba a muchos de esos futbolistas por su estilo de juego, por su manera de primero tratar de defender bien y luego ver cómo atacamos. Es que este equipo si lo suelta, Matosas va a volar. O sea, lo que vimos el otro día con Darwin, Benedetto, Zambuesa, el mismo Martínez que no estaba, pero Pellerano. Desde atrás, con Paul Aguilar, que va y viene, va y viene. ¿Y qué es lo que va a intentar él hacer con Zambuesa? Así va a jugar. Lo que pasa es que es el siguiente paso. Cuando tuviste un equipo defensivo que te sale campeón del fútbol mexicano, pues ahora quieres revertirlo, ¿no? Quieres un equipo que vuelva a salir campeón, pero que sea ofensivo, que le guste a la gente, que es lo que trata de buscar Ricardo Peláez y la directiva. O sea, que el equipo le agrade al ojo. Ahora, lo de Monterrey evidentemente no puede ser parámetro, pero no es un juego de preparación, Monterrey viene a la medida de cómo va a buscar el América. Lo que a mí me sorprendió... O sea, el famoso la cobija, que si la cobija me destapo los pies y... Me destapo la cabeza. Me destapo la cabeza, prefiero destaparme los pies. Así lo hizo. Lo que sorprende de Matosas no es que gane 5-2. Cuando le da la vuelta al marcador, y si eso es la referencia, ¿a quién empieza a meter? A Benedetto, saca a Moy Velasco. Y empiezan a hacer los cambios ofensivos, apostar por ser ofensivos. Pero es que además... La pregunta es, ¿hasta cuándo le va a dar resultado? Sí, yo creo que a la larga el equipo puede jugar mucho mejor de lo que le vimos en Monterrey, es más que lógico. Acá lo que... A mí, por lo menos, lo que me sorprendió es que parecía que Pellerano, que Benedetto, que Quintero, que el propio Oribe Peralta, que Sambuelsa, llevaban tres o cuatro temporadas jugando juntos. Atrás no tiene ningún problema, porque la línea de cuatro, defensivamente, o está un marmario, o está Samudio, pero hay tres de los que fueron campeones. Pol Águila, Gols... Sin contar a Pol Águila, que bueno, ese es mejor lateral derecho que hay en el fútbol mexicano. Y yo creo que es de los mejores laterales derechos en América, en el club, en el continente. Y la defensiva también puede tener su sello, que ahí es donde ganas campeonatos, dicen, ¿no? O sea, no va a dejar de defender, es una clave. Mira, yo creo que acá el tema, y sobre lo que tendríamos que fijarnos en este nuevo técnico, en Gustavo Matosas, es... ¿Qué tanto le va a alcanzar esa ofensividad que tenía con el León? Que hay que ser sinceros, tenía uno de los mejores delanteros de México, el equipo de León. Es los últimos torneos, e incluso cuando sale campeón en el último torneo, califica de milagro a la liguilla, recordando. Es, ¿qué tanto este hombre puede tener un juego ofensivo vistoso, que agrade a la tribuna, etcétera? Y que sea líder general. O sea, hoy creo que la América es un equipo mucho más poderoso que el que tenía Mohamed. No sé qué tanto los hombres que están de medio campo por arriba tengan labor de regreso y recuperación, porque lo que llegó a tener en su momento con Miguel, con Medina, y después lo que llegó a tener con el mismo Osvaldo Martínez y con el mismo Molina, ¿no? Pero ahí está el error, a ver, ahí está el error que yo veo. Te pasa igual que Peláez, te pasa igual que todos, endiosan a Miguel Herrera, lo de Miguel Herrera ya fue. No, 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 a lo que voy es que hoy veo más poderoso, veo más poderoso a este equipo que el que tenía Mohamed. Pero lo que veo es que es muy poderoso al frente, pero no veo a un Pellerano que pueda, con la experiencia que tiene y todo lo demás, que sea el hombre que tenga el ida y vuelta que tenía el negrito Medina o que tenía Molina en su momento, ahora con Mohamed. A ver, Molina nada más, yo recuerdo que terminó siendo suplente con Miguel Herrera. Molina, no, no, Molina sí. Molina, pero es que el contención era Medina. Ahora resulta que eso es un grupo de molista. Es que el contención era Medina. A lo que voy es que cuando se va a Medina, Mohamed pone a Molina, apuesta por Molina ya sin estar el negrito Medina. Y apostaba por Osvaldo Martínez que también hacía la labor de recuperación. Acá es, si tú juegas con Darwin, juegas con Zambuesa y solamente juegas con Pellerano, sí es diferente la forma de... No, pero no va a jugar solamente con Pellerano. Le acomoda uno ahí. ¿A quién le va a poner? Yo creo que va a ser Osvaldo Martínez. Pero Rubén, ¿cómo? ¿Tendría que ser Martínez? No, no, no. Yo estoy seguro que va a ser... ¿A quién le puso el sábado? A Velasco. A muy Velasco. Pero Velasco... Pero se lo va a jugar porque Osvaldo Martínez no hizo el viaje. Sí, porque no está. Pero la lógica es esa. Tratando de emular lo que en su momento hizo con León, el gallo Vázquez era el que quedaba fijo ahí en la mitad de la cancha. Misma situación que va a ser con Pellerano. Pero es que... Pero el recorrido de... Y el que le daba la salida, seguramente... Sí. La recuperación de un gallo Vázquez no la tiene hoy nadie en México. Estás hablando que es un... Es un tipo que te cubre las dos bandas sin ningún problema. Tienes un contención de 32 años, como lo es Pellerano. Pero es que lo que te voy a decir es... Tengo una cosa. Es un chaval, Pellerano. Si América sigue con esta inercia, o continúa a tener esa inercia, nadie va a hablar de los errores defensivos. Mientras anoten. Por eso. Aquí, mientras te haga cinco goles y te marquen dos, van a seguir hablando del potencial ofensivo. Pero no todos los juegos van a ser del sábado, Luis. La verdad. Yo no veo, de los equipos como se han armado, quién le pueda competir a la América. No hay quien le pueda competir a la América. O sea, que le pongan cerrado. No, es cierto lo que dice... Aguerrevere, no todos los juegos van a ser como el de Monterrey, pero no todos van a tener el punch ofensivo que tiene Monterrey, no en algún momento. No todos le van a llegar así a la América tampoco. Habrá unos que los gane 4-2, 4-3, y otros que ni siquiera se le acerquen a la América. Porque va a tener el balón y lo va a tener del otro lado del campo. Pero los juegos donde demuestran son los 0-0, 1-1. Esos son los que tienen que sacar la casta. Pero van a ser pocos resultados. La diferencia de Matosas en su historia como entrenador es que empatan muy pocos partidos. A ver, pero de plan... ¿Lo gana o lo pierde? De plan no está diciendo... Es que es así, ¿eh? Ahora, es que no, Alex. No tiene muchos empates. ¿Ves un planador a toda la América? ¿Lo ven? Yo veo... Yo veo un equipo. Es que además, Alex, ahí tiene banca. Exactamente. Detrás de Darwin, ¿a quién puedes poner? Si Osvaldito no juega de contención, si juega Rubens, juega Osvaldo por derecha. De otro lado, Zambuesa, tienes a este chico Mina. Lo que les preocupó es... Lo que les preocupó en el campeonato fue la defensiva, ¿no? ¿También sigue en Atlante? Sí, sí. No, Mike Barroyo. Punto débil. Pero también América, estadísticamente, si nos vamos a los números, lleva muchos torneos siendo una de las mejores defensivas. Y no ofensivas también. No recibe tantos goles. Y sí tiene una buena cantidad productiva. El contador donde yo me quedé, el entrenador hasta junio del año pasado, en los últimos tres años, que más futbolistas había debutado, es Matosas. Yo me quedé en el conteo con 18. Sí, sí, sí. Dicimos, 18 futbolistas. El sábado le da el chance a Dávalos, a ese chico Dávalos. ¿Qué hace un gol? ¿Y qué tal vez eso hace? Pero le va a empezar a dar juego a la cantera. Y él mismo sabe, no todos van a llegar. Ahora, el América tiene... Hoy tiene dos torneos importantes. Y lo decían ellos, ¿no? O sea, vamos por el Mundial de Clubes ganando la Conca Champions y vamos, por supuesto, por repetir el bicampeonato. Que creo que a la directiva, siendo sinceros, hoy le preocupa más o le interesa más ser bicampeón que la Conca Champions. ¿Qué tiene plantel para ganar la Conca Champions sin problema? Lo van a hacer. Ahora sí se ponen serios, ¿no? Pues bueno, dejamos el tema de Gustavo Matosas, quien tomó su puesto en León, Juan Antonio Pizzi. Y que juegan en el primer partido. Y que se enfrentan en el primer partido. Jugó en México en los 90 Juan Antonio Pizzi, mundialista con España en Francia en 98. Y que nos tocó verlo campeón con San Lorenzo. Pero tampoco era lo espectacular. Yo no veo un San Lorenzo tan espectacular. Ese paso por Toluca cuando era delantero quizás sea lo único que tiene de México, porque no tiene más. Y no porque no haya información y en internet. Fue campeón ya en Chile. Sí. Fue campeón de liga en Argentina. Con universidad. Con universidad católica. ¿Y en Europa llegó a semifinales con Valencia? El Europa League. Contra el Sevilla. Semifinales, ¿verdad? Sí, fue semifinal. ¿O final? No, fue semifinal. Semifinal. A la final ya no llegó. Pierde la semifinal, Pizzi. Sí, porque la final la juega el... ¿Memfica? No, es Sevilla-Memfica, ¿no? Sevilla-Memfica. No, era semifinal. No, Sevilla-Memfica. Pero la de Pizzi era semifinal. ¿Fue semifinal? Sí. Acá el tema con Pizzi es que... Van a ser odiosas, terribles para Juan Antonio Pizzi. Y más cuando el primer juego te toca contra el América de Matosas. Por lo que te dejó Matosas, ¿no? Un bicampeonato, un equipo espectacular, un equipo que llenaba el ojo, que sí tuvo grandes jugadores como Rafa Márquez, que tuvo en gran momento al Gallo, al Gullit, al Chapo Montes, que sigue en su proceso de recuperación. Sí, y que va a recuperar a Montes, ¿no? Y que va a recuperar ya en esta temporada. Pero, Juan, fue Sevilla-Memfica a la final. Sí, sí, Sevilla-Memfica. Pero ahora, el tema acá con Pizzi es que la gente que esté esperando que sea igual en León esté muy equivocada. Pizzi es un hombre que le gusta igual el defenderse bien, de ahí agarrar el ataque. Va a ser un equipo mucho más parejo que un equipo explosivo, pero va a andar bien el León, seguramente, porque el plantel lo tiene para andar bien. Y además, ¿le tendrán la paciencia? Sí. Yo creo que sí. En esa dirección, sí. Hoy el León, aparte, no tiene problemas de porcentaje. Tiene para ser paciente. Es que volvemos al punto que tocábamos al principio. es la renovación de técnicos también del fútbol mexicano. Yo creo que le faltaba al fútbol mexicano. Más allá de si Pizzi no es espectacular o no, probablemente le dé resultados a León siendo defensivo. ¿De qué? Pues hay dos. No, pero llegó Alonso y está matado. O sea, es decir, viene una corriente nueva de entrenadores. Pero es Alfredo Té renovado, que fue a Europa. Ya León no volteó a ver si estaba libre Bucetich, si estaba libre Enrique Mesa, si por ahí técnicos que no han dado el gol de pecho. No, es que tampoco podía andar el bandazo de después un hombre como Matosas traerse a Bucetich. Pero prefieren voltear a alguien diferente. Que la adaptación va a ser difícil de Pizzi al fútbol mexicano, sí, es normal. Pero igual van a tener paciencia. Y jugó muy poco tiempo. Esa directiva es la misma directiva que aguantaba a Mesa cuánto tiempo lo aguantaba. Y sabe que estos seis meses quizás vayan a ser muy difíciles en lo que este tipo le agarra bien al fútbol mexicano. Yo creo que tiene que haber un periodo de adaptación del técnico. Pero con un equipo tan armado, con un solo refuerzo, no va a ser tan difícil. Pero que a ver, más allá de lo que dejó, también el último recuerdo de León es a la baja. Vino a la alza tarde en el torneo. O sea, porque no califica porque reacciona tarde en el torneo. Pero sus cuestiones de orden defensivo no... El gran aliciente para Pizzi es que si él, y seguramente Rodrigo Fernández se lo dirá y el propio Jesús Martínez, si recupera la columna vertebral de León, es decir, William Yarbo que vuelva a ser el Yarbo que vimos, ya no cometieron tantos errores porque seguramente va a ser el titular, una defensa central sólida. Es que ese sería el problema de León. Ahora con Canuto. El tema fue que también el central llegó tarde. Claro. Se va a rato muy tarde ya para arrancar. Y luego llega muy tarde este... Ay, se me fue con... ¿Quién? ¿Motinelli? El central, Motinelli. O sea, llega muy tarde y le cuesta trabajo adaptarse. O sea, la verdad es que nunca se pudo adaptar. Si el Gallo y Gullit Peña vuelven a conectarse, si vemos un Gullit Peña que le dio para llegar a una selección nacional, si el Chapo Montes regresa, que le va a costar trabajo. Que todavía no está listo el Chapo para el arranque. Y además, a eso le agregas que tienes a Mauro Bocelli que te ha promediado 10 goles por lo menos por temporada que ha estado con León. Entonces, tampoco está tan desprotegido. Tampoco está tan desprotegido Pizzi, ¿no? Pero bueno, lo mejor que tiene León, seamos sinceros, es de medio campo para adelante. O sea, volviendo a lo mismo. Ahora, el tema de Pizzi va a ser retomar el nivel del Gullit. Que el Gullit después o antes del Mundial empezó a venir a la baja. Con la lesión de Chapo. Pareciera que en esa lesión fueron los dos porque empieza tan a la baja que el último buen partido que da lo de Liguilla contra Toluca se acabó. ¿A Gullit Peñal no lo podría cambiar de posición? Pero es que por donde se puede jugar. Por izquierda o por derecha. Más volanteo que volantee más el Gullit. Es que el arranque que tienes adelante del contención. Es que caray, el sistema de Matos era Gullit era nominalmente un segundo contención pero nunca estaba ahí y es uno de los hombres que mejor pisaba el área rival. ¿Cuántos goles hizo el Gullit? Yo creo que aquí la clave es paciencia. Yo creo que la va a tener. Yo creo que no vamos a esperar la espectacularidad. Si el plantel dice Juan Carlos estaría a tope de nivel es el equipo que le podría dar un dolor de cabeza a la América. Claro. No en esta primera jornada. Yo creo que no. No, ahorita no. En esta primera jornada. Habría otros. Incógnita en Pachuca. Ahí sí. Diego Alonso. Poca referencia si tú ves el currículum a diferencia de Pizzi con campeonatos Diego Alonso con una carrera muy discreta hasta el momento. Sí, porque quitando lo del Guaraní que es el equipo donde se supone que hizo mejor las cosas. Equipos como Peñarol no cualquiera llega a dirigir a Peñarol. Por más que no sea hoy de los mejores equipos del continente es de los históricos pero no es ya de los mejores. No es una liga ya competitiva. Pero hay que verlo. Está claro que llega por esa relación que tiene con el señor Elías Ayub. O sea, viene la recomendación del señor Arturo Elías Ayub. Además es un hombre que dice que le gusta trabajar con los jóvenes y hoy Pachuca es el claro ejemplo. ¿cuántos jugadores estuvo en aquella final contra León? Y es la apuesta. Tenía a seis futbolistas muy jóvenes en el cuadro titular. Y es la apuesta. Así lo han dicho por lo menos Andrés Fácil la apuesta es la cantera para esta temporada. Y que qué bueno que lo hagan porque además tienen muy buena cantera y Pachuca. O sea, los hombres que tienen hoy Lozano es un gran futbolista que con tiempo va a ser de los mejores de México. Dejaron ir a Dieter Villalpando que para mi punto de vista era un gran futbolista. Era selección nacional y el chavo cayó en depresión. Ya lo había puesto en selección y todo. Le hablaron por teléfono un día lo entrevistaron y le dijo oye Dieter y talía dijo no, 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 no puede ser. Talía el chavo confiado en las fuentes de los señores le dice creo que sí ya Gilbert Pizarro si es Gilbert o como yo le digo Gilbert a Pizarro le dijiste de otra manera a Pizarro no me acuerdo pero entendió el chavo en aquel momento y le dice si es que ya Pizarro me dijo que Miguel Herrera habló de mí y eso es engañando a Dieter Villalpando eso no se vale yo creo que sí deberías de ofrecer una disculpa no, ya después le ofreció una disculpa me lo encontré y dije perdón le pasó igual con el negrito Medina o sea va a entrevistar un día a América ya Negrito qué opinas de tu llamado y el llamado nunca llegó hasta meses después el negrito ya se veía el rey y tenía la declaración ya tenía la declaración guardada por lo menos aquí simplemente es una incógnita habrá que ver a partir de las semanas qué es lo que pasa Alfredo Tena regresa después de estar un buen tiempo en España en donde a mí me dicen que se renovó realmente y que él es el que termina dirigiendo al español que Javier Aguirre por momentos ya estaba cansado de dirigir y que tomó asumió sin ser el primer entrenador Alfredo Tena al español de Barcelona pero él era el de campo ¿no? él es el que trabajaba en el campo con el equipo y Javier es el que casi casi lo veía desde la tribuna ¿no? pero ahora ¿hace cuánto no dirigen el fútbol mexicano Alfredo? no, pues lo de América ¿no? ¿hace tres años? pero son seis torneos seis, siete torneos y dirigió claro dirigió cuatro partidos nada más cuando vino todo este cataclismo en América a mí me parece que sí pero tampoco sus trabajos últimos fueron buenos o sea después de Veracruz que también le va muy mal y en Querétaro ve los lapsos que tiene pero este hombre tiene más títulos que la golpe en el fútbol mexicano y que Miguel Herrera ¿cuántas veces ha sido campeón? dos veces con Santos y Pachuca ¿con Santos fue campeón? sí ¿fue campeón con Santos? sí en el invierno 96 él era campeón en el invierno 96 y con Pachuca en el 2001 pero sí tendrá que ser una revancha clara para él hay mucho lapso de no dirigir porque se va a fuerzas básicas y hace el famoso multicampeón en América el doctor Mario Trejo creo que apuesta por Alfredo Tena por el conocimiento que tiene él también con los jóvenes porque nos quedó claro desde la temporada pasada que Morelia le va a apostar a los juveniles que pueda tener ahí en la cantera algunos futbolistas que puedan dar el do de pecho para estar en primera división pero la verdad es que sus contrataciones va por Villalpan la oportunidad que Villalpan no fue de los más irregulares de todo el torneo va por el pero va a seguir pero va a seguir Carlos Jesús Rodríguez o Carlos Felipe Rodríguez y todavía está el chavito este que jugó en América ¿no? ahora luego esos jugadores el que jugó en Argentina ah sí ya sé quién ahorita te digo pero que sí y el monstruo se causó baja el monstruo sí seguro va a aparecer la serpiente la serpiente ya con eso ya con la serpiente monstruo serpiente ¿tú qué prefieres la culebra o la serpiente? Oscar Fernández estarán Piccolini Wicke en la central ahora no se les olvide está en Libertadores Morelia bueno juega reclasificación pero ya es Libertadores pero con el platel que tiene créeme que va a ser bien difícil que los califique yo no sé si este tipo pueda convencer es muy difícil son de los tipos que salen que fue considerado entre los mejores prospectos jóvenes en el diario The Guardian ¿cómo se llama? Eric Torres no Eric Villaseñor que nos tocó narrar en la copa pero creo que está con la sub 20 ahorita por ejemplo pero irremediablemente va a llegar a Morelia caerá sí ahora es bien difícil que un directivo te diga que no van a apostar por los dos torneos pero la lógica ya Heriberto Ramón Morales dijo que no es que ustedes se fueron de vacaciones que van por la liga es que sí es lógico no tiene caso en el caso de Atlas pero es lo que te digo yo por más que vea que la directiva quiera apostar por los dos torneos no le va a alcanzar porque tampoco el plantel lo tiene o sea aún en el torneo anterior que se habían ido algunos futbolistas todos decíamos tiene plantel para qué Morelia para estar para participar pero no tenía hoy con los refuerzos tampoco son un refuerzo bomba como para cambiarle la cara a este equipo el mismo equipo que dejó el profe Cruz es lo mismo lo que está agarrando Alfredo Tella algo pasó con lo de aquí me queda claro que lo del profe Cruz se va porque llega Mario Trejo sí, sí, sí por supuesto está muy claro porque ya habían planeado torneo el profe Cruz con Pablo Boy llega Mario Mario Trejo y decide es que al profe hasta donde yo me quedé al profe le habían ofrecido el tenerle paciencia porque sabía que era un equipo renovado que tenía que empezar a trabajar con los cómics algunos en Morelia especulaban incluso de que se estaba trabajando de esa manera porque el equipo lo querían vender el profe Cruz ve o sea dirige a Morelia bueno dirigió en el año normal dirigió en Monterrey dirigió en Morelia y ahora va a Puebla donde creo que han armado un muy buen equipo para evitar el descenso yo creo que de los tres equipos que están en el fondo quitando a Chivas Puebla, Veracruz y Leones Negros creo que el que mejor se reforzó fue Puebla yo creo que y sin quitarle futbolistas a Jaguares porque tanto se hablaba de que lo normal era que Jaguares se desprendiera a algunos futbolistas para salvar al hermano menor no, si el profe Cruz hizo campeón al Atlante puede salvar al Puebla no, si hizo campeón al Atlante con Karevich puede ser campeón al que quieran al Cúcuta sí, Puebla deportivo Puebla se reforzó bien creo que el sistema de juego del profe Cruz le va a ayudar mucho a tratar de sacar resultados sobre todo en casa y nada más decía Cuauhtémoc Blanco caray el cambio de estadio quizá va a afectar un poco pero bueno es una situación pero yo no creo ayer lo platicábamos con Luis creo que le beneficia al Puebla porque es un estadio que es más fácil de que se llene y que por lo menos los mismos estudiantes de la universidad apoyen al Puebla o sea no compite uno con otro Lobos contra Puebla no compite porque están en diferente liga claro ahora yo creo que le viene bien y no cambias de ciudad como lo hizo Veracruz que quizá veracruz está vulnerable por esos juegos precisamente pero que ahora van a estar va a ser uno de los mejores estadios Luis Pirata y un entrenador hay que ver si queda cuando le pongan el techo retráctil al estadio ya pasaron los centroamericanos ya lo anunciaron otra vez que va a estar el techo retráctil que es una inversión de no sé cuántos millones y que no va a interferir con los partidos o sea que no va a haber problemas va a estar maravilloso tú estás mandando a Veracruz yo creo y mira que estimamos a la familia Curi yo creo que va a estar entre UDG y Veracruz yo con todo respeto aunque deseo que Chivas se vaya para los Curi que son extraordinarias personas creo que su grave error fue el haber dejado a ese cuerpo técnico yo creo que no a ver te digo yo creo yo veo a los tres con capacidad no veo los refuerzos los refuerzos no te dicen nada yo creo que después de Puebla Veracruz no lo hizo tan mal en refuerzos pero es que el plantel el plantel a ver quien era quien era el hombre experimentado que tenía no son refuerzos tenían a Carlos Ochoa que creo que es de los hombres que pero no verdad que lo hubieran dejado Carlos Ochoa es que yo lo que voy a Carlos Ochoa es lo que decíamos en la tarde pero menos en Veracruz yo creo que tú eres representante de Carlos Ochoa ¿cuánto hora lo colocaste en Atlas? pero es de los de Carlos Ochoa pero es de los hombres que llevamos 15 años esperando no, no, bueno no lo dio se fue a los Asuna y se regresó no, claro le dio el mal del jacuco pero lo que voy a es que lo regresaron yo creo que tienes que apostar por la experiencia ¿qué tiempo manejaste? ¿sabes por qué no? ¿qué tiempo manejaste? era no, claro era pero ¿sabes por qué? no es porque la experiencia te va a venir de la banca de los ¿tienes que van a estar ahí en la banca? de ahí vas a tener la experiencia yo no creo que vayan a aguantar mis 5 jornadas yo también creo que es una bomba de tiempo Mohamed va a tener chamba rápido es que es que Luis es un equipo que dirigía el cabezón ya llevó el descenso a Veracruz dirigía el cabezón luego lo dirigió Cristóbal y luego se hizo un lado del cabezón luego lo dirigió el profe Reynoso y se hicieron un lado los dos luego regresó otro de ellos a dirigir y ahora otra vez aparece el profe ¿cuántos años se han metido en el fútbol? ¿8 años? ¿en los 8 años que tienen desde Orizaba? si trabajan con ellos si no han tenido otro entrenado no han sentado alguien más en la banca que no sea el cabezón o Juan Antonio Luna y ahora Reynoso entre los 3 no conocen ah no si a Chelis cierto llevaron al Chelis que les fue en feria ah bueno claro es que llegó a regalar pantallas es como humo vendió humo no Chelis no vende humo no vende vende joyas por eso ha 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 ha